Botecitos pa' la sed Cuando hace calor nos gusta pasarla al cien Por la playa me han de ver Se nota que hay paca pues lo hacemos notar bien Hay que retacar la hielera de Tecantes Buscan a 18 con mineral que no falte Pa' tomar aquí hay aguante Amistad es pa' brindar Las Vegas, Nevada si la pelea es estelar La gorrita es primordial Siempre bien vestido y listo por si hay que accionar Silverado negra la que usamos pa' pasearnos En la justo Sierra Mexicali nos miramos Cervecita destapamos Que son en duro los corridos La neta pocos son testigos Las experiencias que he vivido Las platiqué en otro corrido Y destapate unos botacitos Donde andes ni al esquintero Y así suena su compa Iván Garibay Échenle los del morral Puro nuevo acceso Al béisbol no ha de faltar Mi equipo, los Dodgers me dan un trato especial Por allá en el 2010 Deje San Quintín, mi pueblo, mi tierra natal Mi padrino Chapito Gastelum, un abrazo Fuerte la amistad Y siguen pasando los años Siempre firmes aquí estamos Humildad para tratar Me gusta ayudar y nada a cambio hay que esperar Eventos de calidad Los grupos en vivo mis corridos tocarán Cervecita y whisky para tomar con mi gente Tempranito San Felipe El viento se siente Me gusta ser exigente Como sargento conocido Mis años tengo recorridos La mano para mis amigos Nos vemos en otro corrido ¡Gracias! 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 ¡Gracias!